Cuando una vaca ciega se escapó de sus dueños, quedó atrapada entre dos árboles y estaba dispuesta a abandonar su lucha. Pero alguien acudió en su ayuda y lo que hizo esta persona bastará para conmoverte hasta las lágrimas. Jin conducía por una carretera rural de un pueblo vecino cuando presenció una extraña escena. Una anciana corría por la carretera sosteniendo un hacha en una mano y agitando la otra. Era un espectáculo extraño. Usualmente Jin se detenía inmediatamente para ayudar a alguien en apuros, pero el hacha la hizo dudar por un momento. Sin embargo, su conciencia se impuso. Se detuvo junto a la anciana y le preguntó si podía ayudarla. Y esta desesperada le agradeció el apoyo. Buscaba a su vaca y su marido había caminado en la otra dirección para poder cubrir más territorio. Estaban desesperados por encontrar a Daisy y llevársela de vuelta a casa. Era su única vaca y querían recuperarla. Jin se alegró de oír hablar de una cuidadora de animales tan devota, pero algunas cosas seguían sin cuadrar. Preguntó amablemente para qué servía el hacha y fue entonces cuando la historia dio un extraño giro. Cuanto más explicaba la anciana, más se horrorizaba Jin. La pareja tenía el hacha preparada porque habían decidido que era el momento de utilizar a Daisy como carne. No tenían mucha y ella les alimentaría durante mucho tiempo. Era desgarrador y Jin no podía meterse en la cabeza que la gente se comiera un animal tan querido. Pero resultó que la vaca no era tan querida como ella imaginaba. No era en absoluto una mascota. La pareja utilizaba a Daisy como herramienta para cuidar sus tierras. Cuando era más joven podían atarla a un arado para que trabajara sus tierras. Se le daba bien y se aseguraban de que tuviera fuerzas para seguir trabajando. Le daban alimento y descanso para que no estuviera extenuada. Pero todo cambió cuando se hizo mayor. Ahora estaba ciega y ya no tenía fuerzas para tirar del arado. En ese momento solo les costaba dinero alimentarla, pero no les servía para nada. No querían darle más comida, así que dejaron de hacerlo. Pero estaba adelgazando demasiado y necesitaban asegurarse de que seguirían teniendo suficiente carne. Pero según les explicó la señora, no parecía que la pobre Daisy quisiera convertirse en cena. Prepararon el rincón para sacrificarla y ella debió oler sus intenciones porque salió corriendo de la granja. Se movía mucho más rápido de lo que la habían visto moverse en mucho tiempo. Si se hubiera movido así en el arado, sin dudas habrían seguido usándola. Entonces la vaca hambrienta y ciega desapareció. Desde entonces la habían estado buscando. Todo lo que decía la anciana entristecía a Gin y le daba un poco de náuseas. Sabía que se trataba de granjeros humildes que no podían permitirse mantener a un animal por razones sentimentales, pero la cabeza le daba vueltas por todo lo que le habían contado. Aún así, las dos mujeres caminaron un rato más hasta que oyeron un gemido. La vaca estaba colina abajo, atrapada entre dos árboles. Se había quedado atascada y ahora no podía salir. Estaba esperando a que sus dueños y la llevaran de vuelta a su casa. La anciana llamó a su marido y ambos intentaron averiguar cómo podían llevar a la vaca de vuelta a su patio. El marido llegó a sugerir que lo hicieran allí y que luego se llevaran trozos más pequeños. Gin no podía seguir escuchando esto. Al oír los gemidos de la vaca, se le revolvió el estómago al pensar en lo que querían hacer. Tenía que intervenir. Daisy había intentado con todas sus fuerzas escapar de ellos y ella tenía que intentar darle otra oportunidad, así que Gin se ofreció a pagarles por la vaca. La pareja podía invertir el dinero en cualquier cosa que necesitaran, tal vez incluso en un pequeño tractor que pudiera trabajar sus campos, pero le sorprendió la cantidad que pedían. No sabía si se habían dado cuenta de que ya estaba encariñada con la vaca, pero la pareja pedía mucho más dinero del que ella esperaba. Querían más de lo que costaría incluso una vaca joven y sana, pero mirando a la aterrorizada criatura que seguía atrapada entre los árboles, Gin supo que no tenía otra opción. ¿Qué mejor uso de tus ahorros que salvar una vida? Se dijo a sí misma. Pagó el precio y la pareja se fue a casa sin ayudarla a soltar la vaca. Entonces Gin supo que probablemente se habían aprovechado de su buen corazón, pero saber que Daisy iba a vivir era suficiente. No le importaba nada más. Ahora solo tenía que encontrar la manera de llevar a Daisy a casa. Llamó a su marido y le contó de mala gana lo que había hecho. Él ni siquiera se sorprendió y se limitó a decir que podían añadir la vaca a su colección de animales con necesidades especiales. La verdad es que Gin tenía un pequeño problema. No podía mirar a un animal necesitado sin intentar ayudarlo. Tuvo mucha suerte de que su marido le gustaran su corazón y su compasión y de que tuviera mucha paciencia. El terreno que compraron para construir una futura granja se había transformado en un santuario para animales con necesidades especiales. Por accidente, ese no era el plan. Pero a Gin le encantaba. Ahora Daisy podría unirse al resto de los animales. Su marido vino con su camión para ayudar a recogerla. La vaca estaba muy asustada, completamente ciega y no sabía que intentaban hacer con ella. La liberaron con cuidado de los árboles, pero costó mucho convencerla de que subiera el vehículo. Para ser una vaca vieja y enferma era muy testaruda. Se mantuvo firme y por mucho que lo intentaron, no pudieron empujarla. Gin habló suavemente al animal y le rascó la cabeza. La voz tranquilizadora de la mujer la calmó un poco y empezó a moverse. Tras horas de esfuerzo, Daisy estaba por fin de camino a su nuevo hogar y a su nuevo comienzo. Tenían un establo preparado, pero sin caballos, así que la colocaron en uno de los cálidos establos nada más llegar. Estaba contenta con su nuevo alojamiento, pero la abundancia de comida era aún más importante para su comodidad. Sus antiguos dueños llevaban semanas sin alimentarla bien y se moría de hambre. Gin y su marido tuvieron que asegurarse de que solo comía lo que su estómago podía soportar, pero la vaca ya parecía mucho más relajada. ¿Comprendía que nunca más iba a tener que trabajar tanto? No estaban seguros, pero Gin iba a asegurarse de que lo entendiera. Hizo todo lo posible por calmarla y tranquilizarla y todos los días la llevaba al prado para que pasara un rato al aire libre. Las primeras veces el animal parecía aterrorizado, pero pronto comprendió que era un lugar para relajarse. Intentando acostumbrarla, Gin se sentaba a veces con su libro a leer mientras la vaca estaba en los establos. Aún no quería dejarla sola. Debía darle mucho miedo a estar en un lugar nuevo que no conocía, con gente extraña a la que ni siquiera podía ver. Pero su persistencia y paciencia dieron resultado. Pocos días después, la criatura empezó a reaccionar a la voz de Gin. Se emocionaba cuando oía llegar a la mujer. Ya no temblaba de miedo cuando se dirigían al prado y se moría de ganas de salir. Un día estaban allí cuando Gin trajo un libro y una manta para sentarse. Muchos de sus otros animales también estaban pasando el tiempo en el campo y la compañía de las otras criaturas tuvo un buen efecto en la vaca. Siempre había estado sola y aunque todavía no había otras reces con las que estrechar lazos, adoraba a sus nuevos amigos y empezaba a parecer que también quería a su madre adoptiva. Ese día se acercó a donde Gin estaba sentada en la manta y se acostó a su lado. La mujer se había dado cuenta de que a la vaca le encantaba que le rascaran la cabeza y eso era lo que pedía. Daisy apoyó su cabeza en las piernas de Gin y no tardó en dormirse mientras le rascaban. Estaba completamente relajada y eso fue una enorme recompensa para la mujer que trabajaba tan duro para hacer un lugar mejor para los animales a su cuidado. ¡Qué final tan dulce! ¿Crees que la pareja de ancianos estaba haciendo algo malo? ¿Tú también habrías comprado la vaca ciega? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y vuelve a unirte a nosotros para vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!